Muchas gracias queridos compatriotas, ante todo las disculpas, no puedo estar más temprano porque el clima no lo permitía, porque tengo que venir y aterrizar en Mazamar y de ahí venía en helicóptero y eso es lo que nos ha demorado. Sin embargo hemos estado en contacto con sus autoridades, hemos estado algunos ministros esperando en el grupo aéreo y trabajando desde ahí y todavía tenemos una serie de actividades en el día, pero tenemos desde felicitar al Comité Olímpico que ha logrado, gracias al apoyo de todos los peruanos del gobierno central, del municipal, la sede de los Panamericanos para el Perú, para el IN, para el Perú, hasta otras actividades y quiero decirles que en mi agenda esta era una actividad importante, venir, venir acá a San Chirio, Palomar, era importante porque en la campaña yo he venido por aquí y no sé cuántas veces habrán venido los presidentes de la República aquí, pero ahora queríamos venir nosotros, venir presidente de la República para decirles que ustedes son importantes y que esta obra de mejoramiento de la calidad educativa, me parece que son seis centros educativos, es una muestra de que estamos apostando por la educación, sin embargo he tomado nota, mientras hablaba, mientras hablaba Solcuande, Juan, he tomado nota de algunos periodos de carreteras, de algunos periodos que ya los he visto, ya los he visto, ya los he visto, y gracias Mariel por eso, así es, ya los he visto y estamos tomando nota de todo eso y también he tomado nota de que hay algunos proyectos, hay otros, hay otros proyectos para que están concursando en Forniprel y vamos a apoyar en la medida de lo posible, quiero felicitar a sus autoridades que cuando se les entrega la plata, hacen la obra y no se tiran la plata y eso es bueno porque así nuevamente recobramos la confianza a nuestras autoridades y así vamos a seguir apoyando para que se sigan haciendo obras que mejoren, como ha dicho nuestra compatriota, la agricultura, también la carretera que tiene que ver con la agricultura, porque ayuda a sacar los productos, los centros de salud, los centros educativos, la electrificación rural, lo que es internet, donde falta internet, falta todavía mucho por hacer, por lo tanto yo creo de que hoy día con nuestra presencia, el viceministro de educación, Fernando, el ministro de transportes y comunicaciones, Carlos, que han venido a hacer inauguraciones de obra, queremos decirle que los llevamos presentes en nuestro corazón y que por motivo de trabajo Nadine no está presente, pero en la próxima probablemente venga Nadine también a saludar a todas las señoras y a ver los programas sociales que funcionen. Y así vamos a seguir trabajando porque en realidad esto es un granito de arena de lo que estamos haciendo a nivel nacional, queremos cumplir con todos y con todas y por eso no nos cansamos de viajar, de recorrer el país, no solamente la costa y las capitales de las regiones, sino los centros poblados, los distritos y las provincias donde están las principales necesidades, donde están los que realmente requieren hoy día urgencia de asistencia y acompañamiento del Estado. Por eso quiero decirles a todos ustedes muchas gracias por permitirme entrar en sus corazones y poder continuar trabajando. Muchas gracias a todos ustedes que iban a ser chidos para tomar. Que iba Juli. Muchas gracias.